Me preparé un poco de café. Traje un poco, por si quieres. No tenías que hacerlo, gracias. Que lo disfrutes. ¿Que no tomar café en la noche te quita el sueño? Aún así no puedo dormir, así que me da igual, Fikret. A mi esposo le gustaría que termine en la cárcel. Solo para deshacerse de mí. Eso no es verdad. De hecho, firmó el papel por la razón opuesta. Gilmas literalmente firmó una sentencia de muerte para mí. Y se la dio a Demir. Tú no conoces a Demir en lo absoluto. Sé que envió a mi tío a una prisión donde estuvo durante 20 años. ¿No es suficiente? Esa es solo una de las cosas que ha hecho Demir Yaman y no es la peor. En Kukurova hay decenas de historias así. Mira, los problemas que existen entre Suleiha y yo no son ningún secreto. Y como ya estás enterado, por poco la mato. Sus dos hijos por poco se vuelven huérfanos por mí. Y de verdad lo siento. Pero algo que siempre noté fue que Gilmas siempre iba tras ella todo el tiempo, después de cada discusión. Por eso, es probable que la rivalidad entre nosotras nunca termine. Pero digo esto a pesar de todo. Todo lo que Demir hizo no se lo merecía Suleiha. No me parece nada correcto. Demir es un hombre que separó a su esposa de sus hijos e incluso la echó. Y la hizo trabajar como empleada doméstica en su propia casa. La oprimía e insultaba. A Suleiha que tanto ama. Y mi esposo dejó mi destino en manos de un hombre que no le muestra piedad a su esposa. Y que no dudará un segundo en hacerme daño. ¿Ahora puedes entender por qué estoy tan molesta? No entiendo por qué pensó que eso era buena idea. ¿Por qué razón alguien haría eso? Eh, mira. Cuando Demir te iba a denunciar, Gilmas lo alcanzó para tratar de convencerlo. Luego, no sabemos qué fue lo que sucedió, pero tuvo que firmarlo. Figret, Figret. Lo lamento. Es obvio que quieres ser neutral. Y te lo agradezco. De verdad que lo entiendo. En serio te entiendo. Gracias. Mugyan, ¿eso qué tiene que ver? Está bien, acabas de llegar aquí. Y créeme que sí te entiendo. Tú y Gilmas de verdad son como hermanos. Y eso es algo muy bueno. Quizá no debas seguir hablando de esto. Mugyan, por favor. No estoy tomando ningún bando. Es solo que sin conocer toda la historia... Lo lamento. Y te lo digo en serio. Lo siento. Y la verdad solo vine para agradecerte. Así que gracias por haber tomado ese papel de su casa. Eso significa mucho para mí. Y de verdad siempre te lo voy a agradecer. Me hiciste un favor gigante. Así que... Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.